Super Mario Bros. es una de las franquicias de videojuegos más exitosa de toda la historia, y a la vez el personaje más reconocido de todo el mundo. A lo largo de sus juegos, nos hemos topado con varios hechos super extraños, haciendo que la misma comunidad comenzara a sacar distintas teorías aterradoras con respecto a algunos secretos que podíamos encontrarnos a simple vista. Y el día de hoy, vamos a ver algunas teorías oscuras de algunos juegos de Super Mario Bros. Este era un secreto que podíamos encontrarnos en el juego Mario RPG. En una parte de la chimenea del castillo de Peach, la princesa nos decía que no debemos mirar las habitaciones de otras personas. Esto solo pasa cuando usamos a Mario, ya que si usábamos a Luigi nos aparece un texto que dice seta venenosa xxx, para luego, el Toad que está en la habitación nos dice que dejemos todo en su lugar, aunque esto último solo ocurre en la versión de Japón, principalmente lo último que podemos ver en el texto. Hay teorías de que posiblemente sea la ropa interior de Peach, o algo mucho más turbio. También se dice que posiblemente sea alcohol, o una seta que sirve para drogarse, es muy probable que sea cierto esto último, por lo que dice en el texto. Aunque eso sí, ¿para qué la princesa necesitaría una seta para drogarse? Pues es mejor quedarse con la duda. En el juego de Paper Mario y la Puerta Milenaria, en la Villa Viciosa, podemos encontrarnos una casa en el cual presenta la silueta de un Toad, junto con manchas de sangre secas. Esto solo ocurre en la versión de Japón, ya que en la versión del resto del mundo esta parte está censurada. Varias personas teorizan que Larsson, un personaje que aparece en esta casa, habrá asesinado a un Toad que fue a visitar la Villa Viciosa. Otros teorizan que podría ser otro personaje que se desconoce completamente. A pesar de que Nintendo no haya confirmado nada, es muy turbio ver algo así en un juego para todas las edades. Volvemos con Paper Mario, y esta vez, vamos al juego llamado Color Splash. En una parte podemos presenciar cómo un Shaiga absorbe el color de un Toad con una pajilla. Esta escena provocó que muchos fanáticos empezarán a teorizar que los Shaigas eran caníbales y comían a los Toads. Esta teoría aparte de ser perturbadora, puede también estar en lo cierto, ya que si bien no sabemos qué hay debajo de la máscara de los Shaigas, es súper preocupante ver cómo se comen a los Toads. A pesar de que no haya una respuesta de Nintendo, hay quienes dicen que este hecho sólo ocurre en el universo de papel de Mario, y no en el universo donde Mario cuenta sus aventuras por medio del Mario de papel. Lo que quiero decir con esto es que hay dos universos de Mario, aunque no sé si será real o sólo algo creado por los fanáticos. De todas formas es una teoría súper oscura y preocupante. Cuando salió el primer juego de Mario Bros, muchas personas empezaron a hacer algunas teorías con respecto a que el primer juego estaba relacionado con el comunismo, debido a que Mario tenía muchas similitudes con Joseph Stalin, y que la bandera era muy parecida al de la Unión Soviética de aquella época. Esta teoría es media absurda, aunque en ciertas cosas sí que son media parecidas. Aún así, esta teoría terminó siendo un meme en plena comunidad. Una de las teorías más oscuras y que aún está en debate es si Mario realmente ha maltratado a Donkey Kong, o mejor dicho, a su padre. Todos ya sabemos que Mario antes se llamaba Jumpman en las recreativas de Donkey Kong y Donkey Kong Jr. Se cree que Mario, o el padre de este mismo ha maltratado a Donkey en los primeros juegos de este mismo, ya que se ve que usa un látigo, y aparte que al final termina asesinando a este mismo. Aunque ya sabemos que esto último es falso. Esta teoría no está confirmada al 100%, aunque se cree que es medio verdad.